¡Vamos con el repaso de los ganadores del Bingo Solidario del Sport Club Cañadense! Pozo que ha quedado vacante, empezamos por el cuaterno, premio de mil pesos, que se fue para un único ganador, es el número de cartón 6518. De Oscar De Vincentis, de Derqui, mil ochenta y uno, mil pesos para Oscar, vendió Maxi Kiosko Latía. Bien, mil doscientos pesos de la Quintina, también se fue para un único ganador, es el número de cartón, 3.221. De Andrea Avalis, de Lavalle, mil cuarenta y tres, mil doscientos pesos para Andrea, vendió Natali Capitelli, mil doscientos para Andrea Avalis. Bien, el pozo quedó vacante, ya le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene. Pasamos a los dos mil cien pesos del tradicional, también para un único ganador, es el número de cartón 975. De Félix Domingo Torres, de Castelli, mil cuatrocientos setenta y siete, dos mil cien pesos para Félix, vendió Julia Altamirano. Y el premio consuelo de mil cien pesos, también se fue para un único ganador, es el número de cartón, 2.863. De Eva Chapellet, de Alberdi, doscientos setenta y uno, mil cien pesos para Eva, vendió Carnicería Sabater. Bien, felicitamos a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy, y bueno, como decimos siempre, a apurarse, a comprar el bingo solidario del Sport Club cañadense, que por tan solo cuatro pesitos tenemos la semana que viene en el acumulado, veinte mil pesos, Cristian. Veinte mil pesos, bolilla, cuarenta y dos el límite, y además mil del cuaterno, mil doscientos de la Quintina, los dos mil cien pesos del tradicional y mil cien pesos del consuelo. Hasta aquí con el sorteo del día de hoy, nos reencontramos la semana que viene. ¡Gracias!